Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomy Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, aportarle un like al canal no les cuesta absolutamente nada y nos ayuda a seguir creando contenido de valor Quiero empezar con este disclaimer, esta información no constituye ningún consejo o recomendación de inversión y o señal de compra o de venta, no soy asesor financiero o consultor de inversión Esta información se presenta con fines educativos e informativos únicamente La responsabilidad del uso de esta información es de cada visitante del canal y la invitación es siempre a que realicen sus propias investigaciones y validaciones y la última pero la más importante de todas, recuerden que el mercado cripto es completamente impredecible, volátil y por lo tanto deben tenerlo muy claro El objetivo principal de este canal es contarles a ustedes las categorías cripto en las que más se están fijando las grandes ballenas y los grandes inversores y se las quiero compartir acá Para ello los invito a que puedan visitar portales concentradores de información como CoinGecko Ustedes se van al menú Cryptocurrencies y aquí encuentran una categoría que se llama Categories Como su nombre lo dice, es nueva Ahí ustedes pueden encontrar las grandes categorías en las cuales se está categorizando, valga la redundancia Las principales criptos y assets del mercado Y el potencial y el crecimiento que tienen y la forma en que están estructuradas Recuerden que cada una de estas categorías almacena gemas que a veces no se han identificado Y solo quienes le dedican un tiempo a esta investigación, a esta revisión, pues van a encontrar esas gemas Que en unos años pueden convertir esas pequeñas inversiones en 10x, 100x, 1000x, etc. Como lo vimos en el video anterior de las criptos de los DEX De hecho aquí hay una categoría que se llama así Entonces vemos categorías tan importantes como Capa 1, como Plataformas de Contratos Inteligentes, Stable Coins Los tokens basados en los exchanges, que fue el video anterior que les compartí, el token de FIMEX Para los que no se quieren perder esta oportunidad aún está vigente Los invito a que vean el video de FIMEX Y tomen acción, revisen la información Los tokens de los exchanges descentralizados, centralizados de DeFi Los memes, NFTs, Gobernaz Aquí encontramos muchísimas categorías En total son más de 100 categorías Miren, aquí en CoinGecko tenemos 103 También dentro de CoinMarketCap Entramos igual, menú Cryptocurrencies Y vamos a Categories Y aquí vamos a encontrar Más de 100 categorías también Casi que son muy parecidas Pero si nos damos cuenta Dentro de CoinMarketCap Hay 186 categorías Entonces es bastante ardua y larga la tarea Ahora vamos a ver Criptos que se mueven O son paralelas a varias categorías Vamos a encontrar Que algunas monedas van a estar en varias categorías Por lo tanto refuerza el hecho de que serían buenos instrumentos de inversión A mediano y largo plazo Tokens de chains centralizados Tokens del metaverso Entonces lo que he hecho es Hacer ese filtro para ustedes Y para mí obviamente Recuerden que la información la hago principalmente para mi propio portafolio de inversión Y solo les comparto los resultados que obtuve Entonces desde ese punto de vista He seleccionado el top 10 de las categorías en las que más me estoy concentrando Porque son categorías fuertes, sólidas Con un futuro promisorio Y en las que vale la pena revisar Si participo en el mediano y largo plazo Porque son tecnologías Que vienen a resolver problemas Que están sustentando servicios basados en tecnología de última generación Que viene a resolver problemas o situaciones Y eso es lo que las hace grandes Y las va a permitir perdurar en esa línea de tiempo Entonces quiero empezar con comunicaciones y social media Aquí ya estoy próximo a liberar en el canal Un video sobre más network Esta es una categoría en la que entran todas las criptos o assets Que tienen que ver con redes sociales o social media Y que van a permitir descentralizar La participación de los usuarios dentro de las grandes redes sociales Que como ustedes ya lo saben son totalmente centralizadas Y la idea es que ya los usuarios se están dando en cuenta Que hacen con esta información Como nosotros somos el producto Y como venden nuestros datos al mejor postor Entonces aquí hay una serie de criptos o assets Que tienen un futuro promisorio Y ya lo van a ver He seleccionado las más importantes en un resumen que les doy al final Aquí vemos como más network está dentro de las primeras Por eso estoy haciendo un video que lo voy a liberar en estos días Aquí vemos a Decentralized Social Que es otra bastante importante dentro de esta categoría Y van a encontrar otras como Detuf O Detuf Que es una competencia o una alternativa mejor Totalmente descentralizada a YouTube Para los que la quieran ver También tengo mi canal de Cryptonomy en esta red social Para los que quieran seguirlo Esa es la primera categoría Social Media Tiene una relevancia muy importante Poder saber que estamos participando en estas redes sociales De manera descentralizada Esta siguiente categoría Que son tokens de identidades digitales Van a cobrar muchísima relevancia Para proteger eso Nuestra identidad digital Recuerden que el plan macabro de los bancos centrales Es liberar sus monedas digitales de banca central Pero para ello Y para que esto funcione Van a necesitar La identidad digital Someternos a todos nosotros A tener una identidad digital Y eso les va a permitir Facilitar el control total De todo lo que hacemos en internet Con nuestro dinero, etc. Aquí vemos monedas importantísimas Como Ontology Ya he hablado en el canal de Ontology Vemos a Verus Coin Cuáles otras son importantes Aquí Bueno, yo les hago al final Un listado muy corto De las tres o cuatro monedas Más importantes de cada top Pero les doy la fuente Para que ustedes vayan Y revisen por sus propios medios Que les gustaría apoyar o revisar El tercer El número tres en este top diez Es los tokens de privacidad Como les he hablado La privacidad es la moneda A valorar de aquí en adelante En este mundo Y en el mundo digital En el que nos estamos inmersos En el que estamos inmersos Todos Querámoslo o no Nuestra identidad Y nuestra privacidad Deben ser Algo preciado para nosotros Porque sin ellos No somos nada No valemos nada Entonces aquí tenemos Las tres más importantes O las cuatro más importantes Son en ese orden Monero Ccash Dash Y Oasis Network Escúsenme Hay algunas que están ganando relevancia Y que van entrando Y se han venido posicionando Como Oasis Como Decret Como Orison Keep Network Secret Y otros sin fin Que ahí van detrás Como Falla Network Como Dust Entonces esta es una categoría Que va muy fuerte Y está siendo muy revisada Y estudiada por los grandes inversores Las ballenas Que se dan cuenta Que la privacidad Es un bien preciado Seguimos en nuestro top 10 Con La siguiente categoría Que es la interoperabilidad Esto sí que es bastante importante Porque querámoslo o no Vamos a tener que estar Teniendo que Usar bridge Para pasar de una cadena a otra Y ahí es donde los hackers Han aprovechado Estas vulnerabilidades De los bridge O los puentes Y se han robado Miles de millones de dólares Porque no son solo Millones Sino miles de millones De dólares En estos últimos 3-4 años Por eso es tan importante La interoperabilidad Que ofrecen Proyectos como Cosmos Como Internet Computer Como Quant Como BitTorrent Como Icon Beconomy Entre otros Son los más importantes Con Acceler Y Hedera Hashflow Son como los más relevantes Acá Si ustedes se dan cuenta Ya hay Bastantes en esta categoría Que están ofreciendo Estos servicios De interoperabilidad Pero que Hay que revisarlos Muy bien Y revisar las cifras La siguiente categoría Son Los tokens De archivos De compartir archivos En la nube O Lo que hacen normalmente Estas plataformas centralizadas Como Google Drive Como Eh ¿Cuáles otros? Se me escapan En este momento Las otras plataformas Eh De De archivos Compartidos en la nube Eh Que A la larga Son centralizadas Este tipo de opciones Son centralizadas ¿Sí? Como La que tiene Google Drive La que tiene Eh Office 365 La que tiene Eh Dropbox Etcétera 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 Son plataformas De archivos Pero son centralizadas Entonces no vamos a tener control De lo que pongamos ahí en la nube Por lo tanto Todas las opciones Descentralizadas Ya sean redes sociales Tokens Smart Contract Billeteras Van a requerir este servicio De archivos Descentralizados en la nube Por eso esta categoría Va a ser para mí Una de las más importantes Y es ya Una de las que Estoy trabajando con inversiones Sobre Filecoin Eh Y sobre Ocean Protocol Y Siacoin A esas tres Le estoy apuntando Joan De manera personal Porque les veo muchísimo potencial Eh Y Ocean Protocol Y Siacoin Son Grandes Anónimos Y Pasan desapercibidos Totalmente En esta categoría Y les veo muchísimo potencial La siguiente categoría Son Obviamente La categoría De DeFi Esta categoría Tiene varias subcategorías Pero digamos Que los principales Tokens De DeFi Para Para Esta industria Eh Los vemos a ver En esta categoría Que se llama DeFi Tokens Y En la que Se llama DeFi Index Porque Obvio Estos índices Se arman Con esos tokens Que Que vimos Aquí atrás Y en esos tokens Están Avalanche Está Obviamente Dai Chilink Uniswap Si se dan cuenta Ustedes Aquí vemos A Internet Computer En varias categorías Entonces Es Es un buen filtro Que nos ayuda A darnos cuenta Internet Computer Tuvo un máximo De 600 dólares Y en este momento Está En 5 dólares Con 29 centavos Para muchos Es un proyecto Acabado Para otros Puede ser Una excelente Oportunidad De invertir A mediano Y largo Plazo El Aido Graf Phantom Rocketpool Awe Tita Network Aquí hay Tesos Muchísimas Joyas O perlas Que pueden Dar saltos A mediano Y largo Plazo Dentro De Los tokens Que están Haciendo Índices Basados En Tokens DeFi Pues Encontramos Atena DeFi Pulse Metaverse Index Dejen Y aquí hay Algunos otros Índices Que yo estoy Seguro Que muchos De ustedes Ni siquiera Han escuchado Ni conocían Entonces Bien vale la pena Darles una Revisada Y ir mirando Estas dos Anteriores Están Constituyendo La Escúseme La categoría DeFi DeFi Una categoría Imperdible Que no se puede No puede faltar En este Top 10 Son Las Cryptos De Gaming Si El Desarrollo De Games O de juegos Sobre la Blockchain Tiene un Auge Impresionante Y va a seguir Creciendo Porque hay Mucho Desarrollador Que está Desarrollando Sobre Blockchain Aquí vemos Iconos Como ApeCoin Como Sandbox Como Decentraland Como RenderToken Axie Infinity Que es un juego De mucho Renombre Inmutables Engine Coin Etc Aquí vemos También Steffen Gala Games Bora Magic Illusion Entre otros La siguiente Categoría A la que le veo Muchísimo Potencial Obvio Es A la Los tokens De Exchange Centralizados Aquí les Hablé Ya en el Canal De Fimex Que Tiene La gran Oportunidad En la que Podemos Comprar En Preventa Este Token Y hemos Visto Como El precio Estos Token Mínimo Han Hecho Un 10 X O 20 X Y Vemos Como 436 Mil Por Ciento De Utilidad Una Locura Entonces Bien Vale La Pena Prestarle Mucha Atención A Esta Categoría La Siguiente Categoría Son Los Tokens De Capados Como Polygon Arbitrum Immutable Optimist Luprin Metis Es A Los Que También Con Los Mal Llamados Solana Killers Que Vienen Supuestamente A Destronar A Solana Y Bueno Solana Si logra Sobrevivir A Todo El El Problema Legal Que Se Le Ha Presentado Por Haber Sido O Estar En El Ojo Del Huracán Y Haber Sido Partícipe De Inversiones Muy Fuertes Por Parte De FTX Si logra Salir De Eso Seguirá Haciendo Un Proyecto Muy Bueno Pero Ya Tenemos Aquí Proyectos Que Están Amenazando Con Quitarle Ese Trono O Esa Categoría Dentro De Las Criptos Más Importantes Y Son Mal Llamados Solana Killers Aquí Hay Algunos De Ellos También Otra Categoría Que Está Creciendo Mucho Y Tiene Muchísimo Futuro Son Los Tokens De Las Principales Wallets Que Hemos Venido Viendo Que Se Desarrollan En El Mercado Cripto Si Ahí Tenemos A Internet Computer Que Aquí Vamos Vamos Los Toques De Las Principales Billeteras Van A Tener Ese Tipo De Desempeño Y Se Van A Seguir Dando A Conocer Y A Crecer En Este Top Y Para Terminar No Podría Faltar La Web 3 Todos Los Tokens Que Están Orientados Hacia La Web 3 Aquí Vemos Polkadot Oráculos Como Shine Link Internet Computer Miren Que En Esta Categoría Se Reúnen Varias Categorías Que Acabamos De Ver File Coin De Archivos Compartidos En La Nube Graph Titan Network Que Está En Gaming Stacks Render Token Que También Está En Gaming Entonces Esta Categoría Más Que Es De Redes Sociales O Social Media Reúne Varios Ocean Protocol Helium Ontology Que Es Seguridad Y Privacidad Entonces Ahí Vamos A Ver Que El Revisar Estas Categorías Nos Va A Permitir Filtrar Y Sacar Criptos Y Assets Que Realmente Son Serios Son Proyectos Válidos Y De Esta Manera Pues Vamos A Poder Obtener Una Muy Buena Lista Para Armar Nuestro Portafolio Entonces Esto Es El Top 10 De Las Categorías Cripto Para Empezar A Revisar En Donde Podemos Invertir La Primera Categoría Como Se Los Dije Solana Killers Para Mi Para Mi Concepto Near Protocol Aptos Sweet Network Y La Misma Solana Están En Esa Categoría Soluciones De Capa 2 Aquí Tenemos A Metis Dow A Polygon A Arbitrum Y Optimus Almacenamiento Descentralizado En La Nube Tenemos A Filecoin Arware Y Akash Network Identidad Descentralizada Tenemos A Civic Kleros Kill Protocol Y Polygon Matic En El Mercado DeFi Para Mi Las Más Representativas De Este Mercado Enorme Son Awe Lido Uniswap Interoperabilidad Aquí Tenemos A Chilin Que Es Un Oráculo De Los Más Usados A Flux A Cosmos Que Tiene Un Ecosistema Enorme Gigantesco Y Axelar Social Media Descentralizada O Dezo Por Sus Siglas En Inglés Tenemos A Lens Platform A Titan Edward Entre Los Más Importantes Yo Aquí Agregaría A Más Que Es El Video Que Estoy Preparando Que Pronto Lo Voy A Sacar La Categoría De Videojuegos Está Obviamente El Más Importante Axie Infinity Galagames Decentraland Omana Monederos Está Metamask Phantom Avalanche Y Thorfy Y En La Categoría De Privacidad Tenemos A Oasis Monero Y Secret Aquí Realmente Hay Nueve Pero Como La Categoría De DeFi Tiene Dos Componentes Por Eso Ahí Está El Décimo Son Los Tokens Creados Con Índices De DeFi Entonces Esta Es Información Que Quería Compartirles En El Video De Hoy No Me Quiero Extender Más Les Dejo La Enlaces En La Descripción Del Video Para Que Ustedes Mimos Consulten Y Profundicen Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos